Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Tanto amó Dios al mundo que dio a su mismo Hijo Evangelio de San Juan capítulo 3 sobre el siglo 16 Y no como interpretan muchas catequesis, muchas teologías, muchos libritos de devoción Tanto estaba enojado Dios, airado Que mandó a su Hijo a la muerte Y que muerte, porque él estaba tan enfadado Que solo alguien de su misma categoría Es que podía resarcirlo Dios estaba airado Y en vez de descargar su ira Sobre los hombres y mujeres La descargó sobre su Hijo Amigas y amigos ¿Qué quiere decir todo esto? Toda esta aberración Toda esta horripilancia ¿Qué quiere decir? Que fue Dios que mató a su Hijo Amigas y amigos Y uno repasa el Evangelio Y toma La parábola Dicha del hijo pródigo Lo cual Está mal dicho Porque esa parábola debe llamarse La parábola del Padre amoroso Oigan Este hijo Derrocha Todo lo del Padre Toda la herencia que recibió Oigan Entonces se vio En tal estado Que la única alternativa Que tuvo Fue Retornar A casa A la casa del Padre Y miren Este muchacho Como decimos nosotros Muerto tiras Recomendado Pailacha Oigan El Padre En vez de recibirlo Con una correa ¿Eh? Y negarse a recibirlo ¿Qué hace? Cuando lo ve de lejos Se Tira A la calle Para Encontrar A su hijo ¿Y qué dice el Evangelio? Amigas y amigos Lo dice De una manera Maternal Que El Padre Se le echó Al cuello Y se lo comía A besos Ese Dios Representado Por Jesús En esa parábola Era capaz De matar A su propio hijo Amigas y amigos Y este es Una doctrina Que hay que tirar Al zafacón En la iglesia Muchos Y muchas Hablan Del Dios Enojado Del Dios Airado Que No tiene otra Alternativa Que Mostrarse Como un juez Cicatero Justiciero Oigan Esto es una cosa Terrible Y esta doctrina Hay que Estirparla De la iglesia De la doctrina De su doctrina Amigas y amigos Hay que Estirparla Y mandarla Bien Lejos Por eso Sería que San Juan Tuvo que Luchar Tanto Precisamente Contra Esta clase De gente Sobre todo Esta clase De gente Que Oigan No soportaba Y no soporta Todavía Al hombre A su bien A su desarrollo Y tira ese cable Directo A Dios Y ahí no hay Para nadie Eso tienen un nombre Esa gente Los gnósticos Esa gente Que reduce La salvación A su propia Experiencia Personal Y nunca Será suficiente Lo que digamos Sobre Esta gente Luna TV Presentó Volver a lo esencial Con el padre César Hilario Vizzera La de la Vizzera 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 Vizzera